La capacitación que recibieron empleados de la SUCAP TV San Jorge hace parte de un curso que se está llevando a cabo en la empresa comunitaria para el fortalecimiento de las medidas de bioseguridad en este tiempo. Se obtuvo una respuesta receptiva, participativa, muy activa por parte de los trabajadores y lo hicimos de una manera muy dinámica a través de un juego, de una manera muy didáctica para poder reforzar y fortalecer esos conocimientos que debemos tener claros, que a veces malinterpretamos la información en tema de bioseguridad y que recordemos que aún estamos en tipo de pandemia. Cómo se representa el COVID-19 con sus variantes y cómo se debe manejar la situación de la mejor manera en la empresa y con quienes trabajamos fueron uno de los aspectos que se trataron en la capacitación. Mantener bien puestecita la camiseta del autocuidado, no podemos bajar la guardia, debemos seguir con las medidas principales, el buen uso del tapabocas, el buen lavado de manos, el distanciamiento, no aglomerarnos en espacios muy cerrados, entonces seguir cuidándonos por mí mismo y por mi familia. Es el mensaje que recibió el equipo periodístico y técnico y que hace eco en toda la comunidad.